El señor Pony es el oculista. Hola, Peppa. Por favor, siéntate. Ahora, dime, ¿en qué puedo ayudarte? Necesito un examen de la vista, por favor. Por supuesto. Colócate estos anteojos especiales y después mira el cartel. El señor Pony le hará un examen de la vista, Peppa. ¿Puedes leer estas letras para mí, por favor? Muy bien. Ah. B, C, D, E, F. Bien. Ahora estos números, por favor. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Perfecto! Y por último, estos colores. Rojo, verde, anaranjado, azul, amarillo, morado. ¡Excelente! Mientras veo los resultados, ¿quieres escoger algunos anteojos? Sí, por favor. ¿Qué te parecen estos anteojos? Muy graciosos. A ver, ¿te gustan estos, Peppa? Son muy grandes. ¿Qué tal estos? ¡Guau! Me gustan mucho estos, mami. Sí, Peppa. Te ves fantástica. Me veo fantástica. Buenas noticias. Peppa, tienes la vista perfecta. ¿Cómo? Entonces no necesitan de ojos. No. Pero es que en verdad querían de ojos. Oh. Pero creo que puedes usar estas gafas de sol. Sí. Gafas de sol. Aquí tienes. Fantástico. Espero que esté asoleado todos los días, para que siempre pueda usar mis gafas. Abre la boca, por favor. Ábrela más, por favor. Bien. Ahora veamos. El doctor Elefante usa un espejo pequeño para ver los dientes de Peppa. Espero que no hayas comido muchas golosinas, Peppa. Es un poco difícil hablar cuando tu boca está muy abierta. Listo. Ya está. Qué hermosos dientes limpios. Ella se parece a mí. ¿Puedo tomar ahora el agua rosa, doctor? Sí. Pero no la bebas, Peppa. Escúpela. George, ahora es tu turno. No. George no quiere pasar. Quizá puedas abrazar al señor dinosaurio, mientras el dentista revisa tus dientes. Dinosaurio. Es un placer conocerlo, señor dinosaurio. No es un dinosaurio real. Está hecho de plástico. Sostente fuerte. Lo estás haciendo muy bien, George. Ahora, ¿me puedes enseñar tus dientes? George no quiere enseñar los dientes al dentista. George, abre la boca. Así. Ahora veamos. Ya está. Tienes dientes muy fuertes y limpios, George. ¿Son tan bonitos como los míos, doctor elefante? Sí. George está muy orgulloso de tener dientes limpios. George, no olvides el agua rosa. Oye, espera. ¿Esto qué es? ¿Qué pasa, doctor elefante? George tiene dientes limpios, pero este joven dinosaurio los tiene muy sucios. ¡Oh, no! Las ruedas del autobús giran sin parar, sin parar, sin parar. Las ruedas del autobús giran sin parar, todo el día. ¡Adiós! El supermercado. ¡Adiós! La tienda de música. ¡Adiós! La veterinaria. Última parada. La veterinaria sana a las mascotas cuando están enfermas. ¡Ay! ¿Este es el pececito que está triste y no come? Sí, mire. El pez dorado está comiendo. No quería comer en la casa. Tal vez estaba aburrido en casa. Y el paseo que hizo le levantó el ánimo. ¡Oh! Tienes un pez feliz, saludable y muy lindo. Gracias, veterinaria hamster. Mamá, Pepe y George regresan a casa en el autobús. El señor toro también sube con la tuba arreglada. ¡Quedó como nueva! La señora Gacela y sus amigos regresan a casa con las compras. Veo que tu pez dorado está muy contento. Sí, fue el paseo en autobús que lo hizo sentir mejor. El pez nada y nada en su pecera, en su pecera, en su pecera. El pez nada y nada en su pecera, todo el día. Hola, ¿a dónde fueron? Llevamos al pez dorado a la veterinaria y ya está mejor. Ay, no. El pez tiene dos. Creo que mañana tendremos que llevarlo otra vez al veterinario. Yo los puedo llevar en el auto. No, papi. Si nos vamos en autobús, es más divertido. Muy bien, nos iremos en autobús. ¡Sí! Señora Gacela, ¿podemos comer nuestro almuerzo ahora? Peppa, comeremos el almuerzo al llegar a las montañas. Peppa, ¿sabes qué tienes en tu lonchera? Una manzana roja. Yo tengo una manzana verde. Vamos a cambiar. Está bien. Peppa, Susi, ¿qué están haciendo? Susi me dijo que abriera mi lonchera. Peppa dijo que cambiáramos manzanas. Está bien. Pero por favor, guarden algo de comida para el día. Sí, señora Gacela. El autobús llega al pie de las montañas. El camino está muy empinado. Vamos, autobús. Lo puedes lograr. Vamos, autobús. ¡Hurra! Peppa y sus amigos están en lo más alto de la montaña. Observen qué vista. ¡Guau! 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 ¿Quién dijo eso? Es tu eco. Es mi eco. Un eco es el sonido que escuchas cuando hablas fuerte en las montañas. Así. Así. ¡Yordaleío! 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 Los ecos son divertidos. Ahora nuestro picnic. A Peppa le gustan los días de picnic. A todos les gustan los días de picnic. Y los patos. Los patos. Siempre aparecen cuando estamos de picnic. No, Peppa. Los patos no viven en lo alto de las montañas. Hola, señores patos. ¿Quieren un poco de pan? Los patos tienen suerte hoy. Hay mucho pan. ¿Pero qué estará pasando? ¿Por qué hay tanto ruido? Y vean todo este desorden en el suelo. Alguien puede caerse y lastimarse. Alguien ya se cayó y se lastimó. Oh, amor. Pobre papá. Deprisa, niños. Vamos a recoger todo esto. Pero, mami. Estamos jugando a las muñecas y dinosaurios. Jugarán cuando esté todo recogido. Pero George hizo el desorden. Ah, ¿en serio? Entonces, ¿este es uno de los vestidos bonitos de George? No. Tal vez algo de este desorden sea mío. Muy bien. Voy a ayudar a George a limpiar y mamá cerdita ayudará a Peppa. Podemos ver quién gana. Las niñas contra los niños. Muy buena idea. Veamos quién puede limpiar primero. En sus marcas. ¿Listos? ¡Fuera! ¡Estamos ganando! No, claro que no. ¡Listo! ¿Qué es esto? ¡Teddy! ¡Te he estado buscando! Rápido, Peppa. Pon a Teddy en el cesto de juguetes. ¡Ya está! Ahora estos libros. ¡Qué bonito! ¿Qué tenemos aquí? ¡Dinosaurio! ¡Exacto! Es un libro de dinosaurios. Es el libro animado de George. Este es un tiranosaurio Rex. ¡Tiranosaurio Rex! ¡Así es! ¡Oh! Este es un brontosaurio. ¡Brontosaurio! ¡Sí! Y este es un triceratops. 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 ¡Muy bien, George! El señor Toribio vació el bote de basura por nosotros. ¡Qué bueno! Vamos a recoger las cosas del desayuno. ¿Podemos ayudar, mamá? Sí, claro que sí. Vamos a tirar esta botella a la basura. Peppa, espera. ¿Qué? Las botellas no se ponen en el bote de basura. Se pueden reciclar. ¿Qué significa eso? Todas las cosas que ya no usaremos se ponen en el bote de basura para el señor Toribio. Pero todo lo que se puede volver a usar se pone en las cajas para reciclar. La roja es para los periódicos. La azul es para las latas. Y la verde es para las botellas. Peppa, tienes una botella. ¿Puedes decirme en qué caja va? En la verde. ¡Sí! ¡Es divertido! Ahora es el turno de George. ¿Puedes encontrar un periódico para la caja roja? George quiere reciclar el periódico de Papá Cerdito. No he terminado de leerlo todavía, George. Espera un minuto. Ah, ya está. Aquí tienes, George. Los periódicos van en la caja roja, George. Ahora que ya tenemos suficientes cosas, podemos ir al centro de reciclaje. ¡Hurra! ¡Vamos! Mamá Cerdita tiene las botellas. Peppa tiene las latas. Y George el periódico. ¿Están listos? ¡Sí, papá! ¡Entonces vámonos! Ahora nos vamos a reciclar. Las latas, botellas y papel. Ahora nos vamos a reciclar. Es fantástico. Todos debemos hacer ejercicio y comer muchas frutas y verduras. ¿Como cuáles podremos comer, señor papas? Manzanas, naranjas, zanahorias, tomates. ¿Y papas? ¿Por qué no es pequeño? ¿Por qué no es pequeño? Toma una papa normal. Pues porque él no es como las demás papas. Él tiene piernas. Y las otras papas no tienen piernas. Él es una superpapa. Todas las mañanas vemos tu programa. Muy bien. Y recuerden enviarme sus dibujos. ¡Los veremos! Peppa y sus amigos están en la guardería. Niños, el día de hoy haremos dibujos para el señor papas. ¡Sí! Estoy dibujando una piña. Y yo una zanahoria. ¡Qué hermosa! ¿Qué dibujas, Emilia? Un guisante. ¡Qué lindo! ¿Y tú, Pedro? Es una superpapa. ¡Oh, cierto! Y George dibujó un maravilloso tomate. Peppa, ¿qué verdura dibujaste? Dibujé a mi papá viendo la televisión. ¡Oh, excelente! Ahora meteremos los dibujos en un sobre y se los enviaremos al señor papas. Es de mañana y ya va a comenzar el programa del señor papas. Ahora den la bienvenida a su amigo, el señor papas. Le enviamos unos dibujos al señor papas en un sobre. ¿Recibiste el sobre? No puede escucharte, papi. Él está en la televisión. Oh, sí, claro. Recibí un sobre lleno de dibujos. Este tomate se ve muy jugoso. ¡Ese es el dibujo de George! ¡Bien hecho, George! Papá Cerdito prepara sopa de verduras para el almuerzo. Papi, ¿puedo ayudarte? Gracias, Peppa. Tira todas estas cáscaras a la basura. ¡Está bien! Espera, Peppa. Las cáscaras no van en el cesto normal. Se tiran en ese cesto café. ¡Oh! ¡Banana! Muy bien, George. Es una cáscara de banana. Hay restos de cebolla, zanahorias y también cáscaras de otras frutas y verduras. A los abuelos les agradará esto. ¿Entonces a los abuelos les gusta comer las cáscaras de papá? No, Peppa. Son para el huerto del abuelo. Esto hace que crezcan las plantas. ¡Oh! Y podemos llevárselos después del almuerzo. ¡Oh, qué bien! Mamá Cerdita, Peppa y George llevan el cesto con los restos de basura a la casa de los abuelos. ¡Ya llegamos! ¡Hurrá! ¡Abuelo! ¡Abuelo! Trajimos este regalo para ti. ¡Oh! Oh, cáscaras de verdura. ¡Fantástico! A mi huerto le va a caer muy bien. ¿Entonces tu huerto come verduras? ¡Oh, no, Peppa! Esta es muy buena comida para las plantas. ¿Qué es eso? Les voy a enseñar. Aquí está. ¡Es una caja de madera! Así es, Peppa. Pero es una caja de madera muy inteligente. He hecho estas cáscaras hasta la parte de arriba y luego por abajo sale una tierra muy buena que se llama compost. ¿Cómo lo hace? ¿Es una caja mágica? ¡Oh, no, Peppa! Tengo unos amigos muy pequeños que me ayudan a hacerlo. ¿Dónde? Aquí. Mira. ¡Ah! ¡Son gusanitos! ¡Gusanitos! Los gusanos convierten las frutas y verduras en compost. Vengan, vengan por aquí. Peppa, George, ¿quieren darles de comer a las gallinas? Sí, abuela. Te ayudo. Coman gallinitas. Es maíz. ¡Uh! Ahí hay una casa de muñecas. Se llama gallinero. Es donde las gallinas ponen los huevos. ¿Huevos? Yo no veo aquí ningún huevo. No hay ahora, pero pronto los habrá. ¡Uh! En la casa de los abuelos llegó la hora de dormir para Peppa y George. ¿Cuándo pondrán sus huevos las gallinas, abuela? Tal vez por la mañana, Peppa. ¿Cómo vamos a saber cuándo amanezca? Neville nos lo dirá. Ahora a dormir. Buenas noches. ¡Ya amaneció! ¡Es Neville! Gracias por despertarnos, Neville. Buenos días, Romina, Sara y Vanessa. ¿Pusieron huevos hoy? Uno, dos, tres, cuatro. ¡Hay cuatro huevos! Los comeremos en el desayuno. Gracias, Romina, Sara y Vanessa. ¡Huevos tibios para todos! ¡Sí! ¡Mmm! ¡Delicioso! Abuela, tus gallinas ponen huevos muy buenos. Sí, es porque comen este maíz tan nutritivo. Y también mis lechugas. ¡Oh! A las liebres les gustan las zanahorias. ¡Deliciosas! ¡Nom, nom, nom, nom! ¡Delicioso! A George no le gustan las zanahorias. Ni siquiera las probará. Ah, bueno. Más para nosotros. Rebeca, ¿qué más les gusta hacer a las liebres? A las liebres les gusta brincar. Vamos afuera. Les mostraré. Vamos a brincar. ¡Squik, squik! A las liebres les gusta brincar. ¡Squik, squik! Son muy buenas, liebres. El almuerzo está listo, niños. Mamá y papá liebres ya prepararon el almuerzo. Rebeca nos enseñó a cómo ser liebres. ¡Squik, squik! ¡Oh, oh, oh! Entonces disfrutarán el almuerzo. Es nuestro favorito. Zanahorias. ¡Deliciosas! ¡Deliciosas! George no comerá zanahorias. ¡Ay, George! Pensé que eras una liebre. Las liebres adoran las zanahorias. ¡Wik, squik! ¡Wik! ¡Wow! ¡George está comiendo una zanahoria! Y este es nuestro pastel favorito. Pastel de zanahoria. ¡Hurra! Mmm, pastel de zanahoria. George, ahora es una liebre de verdad. ¡Wik, squik! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Papi, ¿no vas a trabajar el día de hoy? No, Peppa. Hoy es sábado. Papá Cerdito no trabaja los sábados. ¿Qué esperas? Llegarás tarde al trabajo. Pero hoy es sábado, mamá cerdita. ¿O no? No. Hoy es jueves. ¡Oh! Papá Cerdito trabaja los jueves. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Pobre papá que tiene trabajo! ¡Mamí, qué suerte tienes! Te quedas a jugar todo el día. No me quedo a jugar. Tengo trabajo en la computadora. George quiere jugar a la gallina feliz. George, podrás jugar a la gallina feliz después de que yo termine de trabajar. Mamá Oveja y Susy vienen a recoger a Peppa para ir a la guardería. ¡Hola, Peppa! ¡Hola, Susy! ¡Que te diviertas en la guardería! ¡Hasta pronto, mami! ¡Que trabajes mucho! Mamá Oveja, ¿trabajas o juegas todo el día? Hoy voy a trabajar mucho, Peppa. Voy a ir al gimnasio. ¿Y qué harás en el gimnasio? Correr, saltar y hacer ejercicio. Mamá, eso no es trabajar, es jugar. Peppa y Susy llegan a la guardería. ¡Hola a todos! ¡Hola, Peppa! ¡Hola, Susy! Atención, niños. El día de hoy jugaremos a las compras. ¿Quién quiere hacerse cargo? ¡Yo, yo, yo! Peppa y Susy pueden ser las encargadas. Todos los demás pueden ser... ¡En sus marcas, listo, fuera! ¡Hurra! ¡Ánimo, papá cerdito! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Sube, autobús! ¡Tú puedes! El autobús de la escuela ya llegó al castillo más alto. Ahora todos disfrutarán el día de picnic. ¡Agua, agua, agua! ¡Qué tranquilo está aquí! Sí, y es una manera muy relajante de recaudar dinero. ¡Agua, agua! Papá llegó al supermercado. Está sediento de tanto correr. ¡Vamos a ver por el telescopio! ¡Ve a mi papi! Por el telescopio todo se ve más cerca. ¡Ay, no corre muy rápido! Papá llega al gran taller. ¡Es todo! ¡Ya no puedo más! ¡Papi se detuvo! ¡Te ves acalorado! Te daré algo fresco para que te recuperes y te dé energía. ¡Toma esta paleta! Muchas gracias, gran perro. ¡Qué refrescante! ¡Una avispa! ¡Aléjate! ¡Aléjate! ¡Aléjate de mí, avispa! La avispa quiere un poco de la paleta que come papá cerdito. ¡No! ¡Esta paleta es mía! ¡Papá está corriendo otra vez! ¡Iba muy rápido! ¡Viva! ¡Vete! ¡Vete de aquí! Ya puedes detenerte, papá cerdito. Ya tenemos dinero para reparar el techo. Al fin, la avispa se fue. ¡Bien hecho, papá cerdito! Con todo lo que corriste, nos sobró dinero para comprar un autobús nuevo. ¡Gracias, papá cerdito! ¡Eso no fue nada! ¡Qué campana suena más fuerte! ¡Mi bici no tiene campana! ¡Pero tal vez mi papá tenga una en su camioneta! ¡Tres relojes son mejores que uno! Papá, por favor, ¿tienes una campana para bici? ¡Claro! ¿Cuántas quieres, hijo? ¡Qué bien! ¡Gracias, papá! Mira, en cada caja vienen dos. Freddy Zorro ahora tiene dos campanas de bicicleta. ¡Brillante! ¡Gracias, papá! ¡Mi papá me dio dos campanas! ¡Guau! ¿Y qué más tiene tu papá en su camioneta? Él tiene cualquier cosa. ¡Oh! ¿A qué quieres jugar ahora? ¡A una carrera de bicicletas! ¡Y el que gane se llevará una linda copa de campeón! Pero, ¿dónde conseguimos una copa? Sí. ¿Quién podría darnos una? Está bien. Veré qué puedo hacer. Papá Cerdito, la mejor parte de tener su propia mezcladora de cemento es... Papá, ¿tú tienes una copa que sirva de premio? ¡Haremos una carrera de bicicletas! ¿Y qué tan importante es esa carrera? Es muy importante, papá. ¿Esta te sirve? ¡Muchas gracias, papá! ¡Es de oro! Sí. Es de oro de plástico. ¡Guau! ¡Una copa para el ganador! ¡Es de oro de plástico! ¡Guau! ¡Es cierto! ¡La camioneta de tu papá tiene de todo! ¡Sí! ¡Una carrera hasta la casa de Peppa! ¡En sus marcas listas, fuera! Al presionar este botón, simplemente desaparece. ¡Oh! 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 ¡Ah! George convierte el cesto de los juguetes en un volcán. Richard pone árboles de juguete para hacer una selva Y con los cubos azules, George hace un río ¡Dinosaurio! George y Richard convierten la habitación en dinosauriolandia Mejor me voy, hacen mucho ruido Yo digo papá Yo digo papá 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 Mami, George y Richard convirtieron la habitación en dinosauriolandia Y por eso están haciendo mucho ruido George está con su mejor amigo y yo no tengo a nadie con quien jugar Puedes decirle a Sucia Oveja que venga Sucia Oveja es la mejor amiga de Peppa Sí, ¿puedes decirle que venga ahora? Vamos a llamarle Hola, habla Sucia Oveja Sucia, soy yo ¿Podrías venir a mi casa ahora? Sí, Peppa ¿Me pongo el disfraz de enfermera? Sí, pero ven rápido Adiós, Sucia Regresó Omar ¡Rápido, Sucia! ¡Tarde a recogerte! George, Richard La enfermera Sucia ya llegó Y la enfermera Sucia dice que esto no es dinosauriolandia Es un hospital Y un hospital tiene que estar ordenado y limpio La habitación ya no es dinosauriolandia Ahora Papá Cerdito trabaja en este edificio ¡Llegamos! ¡Hurra! ¿Sí? Hola, soy Papá Cerdito Hola, Papá Cerdito ¿Puedo presionar también el botón? Claro que sí, Peppa ¿Sí? Soy yo Hola, yo Adelante Mi oficina está en el último piso Tenemos que subir por el ascensor ¿Puedo presionar el botón? Creo que es el turno de George Presiona el botón de hasta arriba, George El elevador lleva a Peppa, George y Papá Cerdito hasta el último piso ¡Guau! Último piso Abrir las puertas Esta es la oficina de Papá Hola a todos Hola, Papá Cerdito Hola, Papá Cerdito El señor Liebre y la señora Gatuna trabajan con Papá Cerdito Hoy vienen dos invitados muy especiales conmigo Peppa y George Es un honor Comencemos el recorrido Señor Liebre, ¿podemos empezar por su escritorio? Claro, por supuesto que sí Mi trabajo es con los números Tengo muchas hojas de papel importantes Tomo un sello de goma Y con él sello la hoja ¡Guau! ¡Qué gran trabajo tiene el señor Liebre! ¿Puedo sellar algo? Por supuesto Buscaré más hojas, Peppa Aquí hay un papel Creo que lo mejor es que uses hojas en blanco Aquí tienes A Peppa le agrada usar el sello Me agrada el trabajo del señor Liebre Sigamos con el recorrido Mamá tiene mucho trabajo importante que hacer Mami, ¿podemos sentarnos en tus piernas y verte trabajar? Sí, si los dos están callados A Peppa y a George les encanta ver a mamá trabajar en su computadora Mami, ¿podemos jugar en la computadora a la gallina feliz? Podemos jugar a la gallina feliz después Ahora tengo trabajo Mami, ¿te podemos ayudar a trabajar? No, Peppa No debes tocar la computadora Y tú y George Tampoco deberías tocarla Sí, George No debes hacer esto ¡Alto, Peppa! Lo siento, mami Solo le enseñaba a George Lo que no debe hacer ¡Cielos! La computadora no debería hacer eso ¡Papá cerdito! ¡Papá cerdito! ¿Qué pasa, mamá cerdita? Papá cerdito ¿Puedes repararla? Yo terminaré la cena mientras la reparas Está bien, mamá cerdita Pero no soy muy bueno para estas cosas ¡Ay, gracias, papá cerdito! Papá cerdito va a reparar la computadora Tal vez si la apago Y la vuelvo a encender Papá cerdito reparó la computadora Muy bien, papá Sí, creo que soy experto en cosas como esta ¿Cuál es el pasillo de los niños? Vayan por allá Abran la puerta Derecha, izquierda Derecha en la esquina Suban las escaleras Y al final a la izquierda ¡Oh! O pueden subir por el ascensor ¡Piso de los niños! Pedro va a estar dormido Las personas enfermas duermen mucho ¡Hola a todos! ¡Hola, Pedro! ¿Por qué no estás dormido? ¡No te ves enfermo! Me rompí la pierna Y por eso me pusieron un vendaje de yeso ¡Guau! El yeso ayuda a que la pierna esté mejor Me raspé la rodilla Y me pusieron una bandita ¡Guau! ¿Les gustaría hacer un dibujo en mi yeso? Sí, con gusto Los niños dibujarán en el yeso de Pedro ¡Guau! Yo dibujo un balón de fútbol Y yo unas flores ¡El señor papas! ¡Un loro! Y yo un charco de lodo ¡Guau! Gracias a todos También puedes hacer un dibujo en mi bandita Muy bien, te dibujaré una flor Gracias, Pedro Pedro, ¿qué se siente estar en el hospital? ¡Es divertido! ¿Cómo te tratan las enfermeras? ¡Me dieron estampas! ¡Guau! Y siempre vienen cuando aprieto este botón ¡Cielos! ¿Quién podrá ser? ¿Podría ser Pedro? ¿Qué necesitas, Pedro? Tenemos mucho trabajo Tengo mucha comezón Pero Pedro, aunque te dé comezón No podemos quitarte el yeso hasta que la pierna mejore Pero no es en la pierna donde tengo comezón Es en mi oreja ¿Así está mejor? ¡Sí! ¡Gracias! ¡Hora de almorzar! ¿Qué es lo que quieres comer hoy, Pedro? ¿Me puede dar espagueti y una rebanada de flan? ¿Te dan de comer en la cama? ¿Ah? ¡Sí! ¡Mmm! ¡Eso se ve delicioso! ¡Que te vaya bien! ¡Oh! 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 Señora Coneja se resbaló con uno de los juguetes de Richard ¡Ay! ¡Mi tobillo! ¡Tendré que saltar para trabajar! ¡No, hermana! ¡Mejor quédate a descansar! Pero todavía tengo muchas cosas que hacer Yo lo hago todo por ti ¿Qué trabajo es primero? El supermercado ¡Perfecto! Rebeca, tú vas a cuidar a tu tía ¡Sí, mami! La mamá de Rebeca llega al supermercado Al fin está aquí, señora Coneja Ella está enferma ¡Yo haré su trabajo! ¿Entonces no es usted? No, yo soy su hermana, la mamá de Rebeca ¿Me tengo que sentar aquí? Ah, sí ¿Usted ha trabajado de cajera antes? No ¿Cuánto cuesta esto? Oh, no tengo idea Aquí tengo un vale ¿Acepta estos cupones? ¿Puedo pagar con tarjeta? ¡Oh! Sucio Oveja se puso su disfraz de enfermera No se preocupe, solo juego a ser enfermera Saque la lengua y diga ¡Ah! ¡Oh! Casa de Rebeca, ¿quién habla, por favor? Soy su mamá ¿Todo está bien? ¡Sí! ¡Qué bueno! Porque este trabajo me llevará todo el día ¿Qué pasará con los otros trabajos? ¡Necesitamos ayuda! Carrito de helados de la señora Coneja Papi, ¿por qué estás comprando un helado? Ah, Peppa, iba rumbo al gimnasio y... De repente se me antojó un helado La señora Coneja está enferma Tú tienes que vender los helados hoy Tengo mucha experiencia en esto Quiero un helado de cereza Ah, fresa, vainilla, chocolate, banana Que tenga pistache y fresa, por favor Ah, fresa Ah, está derretido Maestro, capitán A la orden, capitán Con su grúa, gran perro saca el barco del abuelo cerdito ¡Guau! Próxima parada El astillero ¿Qué es un astillero? Es un lugar en donde se reparan los barcos descompuestos Este es el astillero del abuelo conejo ¡Marineros, a la vista! Abuelo conejo, a la vista ¿Quién le hizo esto a tu barco, abuelo cerdito? Ah, alguien lo chocó contra un poste de amarre Se escuchó crash Y se hizo ese enorme agujero Nunca debes dejar que otros naveguen tu barco, abuelo Ah, lo sé ¿Lo puedes reparar? ¡Claro que sí! Solo hay que evaluar el daño El abuelo conejo mide el agujero del barco del abuelo cerdito Necesito encontrar algo para taparlo No debe ser nada fácil reparar barcos ¡Oh! Se lleva años para aprender a hacerlo ¿Desde cuándo arreglas los barcos? Años El abuelo conejo ha recogido una montaña de chatarra para reparar los barcos Esto es una mina de oro Es un montón de basura Pero puedes hacer muchas cosas con toda esta basura Como que... ¡Un submarino! ¡Guau! El abuelo conejo hizo un submarino solo con chatarra ¿Y eso funciona? Miren esto Se llena de agua, así que se sumerge muy bien Pero para salir, no tanto Esto es justo lo que estaba buscando ¡Es solo una lavadora! Aquí está la pieza para arreglar el barco de tu abuelo ¿Vas a arreglar mi barco con la pieza de una lavadora? ¡Sí! ¡Quedó como nueva! ¡Hurra! Papá prepara un pastel de cumpleaños para mamá Solo tenemos que poner las velas Uno, dos ¡Ya voy! Mamá ya terminó su desayuno de cumpleaños ¡Mamá ya viene! ¡Ay no! Todavía no estamos listos Eh... ¿Quién es? Soy yo, mamá ¿Puedo entrar? ¡No, no! ¿Acaso me están ocultando algo? Eh... no No, nada Pero no puedes entrar ¡Ya veo! Mamá, ¿por qué no te relajas un poco en la sala? ¿Eso suena bien? Bueno, es tu cumpleaños Está bien, Peppa Creo que ya sé por dónde está la sala Aquí tienes una revista Gracias, Peppa Y aquí, algo de música Gracias, Peppa Necesitamos el mismo número de velas que la edad de mamá Uno, dos, tres Por todos los cerditos No tenemos suficientes velas Papá, ¿cuántos años cumple mamá? Te lo diré al oído Guau, es muy grande ¿Sabes? Creo que con tres velas estará bien El pastel para mamá ya está listo ¡Hurra! Solo tenemos que decorarlo en la sala ¡Oh! Hola, mamá Ya están aquí Me estaba aburriendo Mami, ¿te gustaría salir a caminar al jardín? ¿Tengo otra elección? No Adiós, mami Que te diviertas Cuando ya puedas regresar, te llamamos ¿Olvidaba lo difíciles que son las fiestas de cumpleaños? Papá, Peppa y George decoran la sala ¡Esto es divertido! Cuando diga ahora, enciendan el motor ¡A la orden, papá capitán! ¡Ahora! Papá Cerdito logra sacar el bote de las plantas ¡Hurra! ¡Rápido, papi! ¡Salta el bote! ¡Ay, no! Papá Cerdito se quedó atrás ¡Nada, rápido, papi! ¡Apaga el motor! ¿Qué está diciendo? ¡Apago el motor! Papá dice ¡Que apagues el motor! ¿Estás bien, papá Cerdito? Sí, estoy bien Pero regresemos a casa antes de que tengamos más aventuras ¡A la orden, papá capitán! Ya se tardaron mucho Espero que mi bote esté bien ¡Mira! ¡Ahí vienen! ¡Hola! ¡Hola! Voy a estacionar el bote ¡Ja, ja, ja! Estacionas un auto Pero un bote lo tienes que anclar ¡Te mostraré! Abuelo Cerdito, va a anclar el bote El secreto para anclar es hacerlo con mucho cuidado ¡Cuidado con el puente! ¿Qué? ¡Cuidado detrás de ti! ¡Vamos! No fue mi intención hacer esto ¡Miren! ¡El abuelo chocó su bote! No importa, abuelo Te podrás divertir mucho al repararlo Eso es cierto A mí me fascina reparar cosas ¿Te ayudo a reparar tu bote, abuelo? ¡Oh, por supuesto que sí, Peppa! Ahora, abuelo Te voy a enseñar cómo se juega aquí en este parque ¡Esta es la resbaladilla! ¡Wii! Subes por la escalera y bajas por allá ¡Wii! Nos formaremos y esperaremos nuestro turno ¡Oh! ¡Wii! Yo sé que es una resbaladilla, Peppa Yo también jugaba en una resbaladilla cuando era un cerdito pequeño ¿Y también ya existían los columpios cuando eras pequeño? ¡Oh! Ya teníamos columpios, los pasamanos y también laberintos ¡Uy! Pero yo prefería la resbaladilla Yo también la prefiero ¡Wii! Todos esperan su turno en la resbaladilla ¡Wii! No, eso no, Richard Tienes que formarte de nuevo ¡Richard Liebre no quiere esperar tanto! ¡Nieee! ¡Oh, vaya! No es tan fácil ser tan pequeño ¿Verdad, Richard? Como Richard es muy pequeño yo creo que no debería esperar Si yo fuera tú no cambiaría las reglas, abuelo cerdito ¡Tonterías! Los niños grandes entienden ¿No es así? ¡Wii! ¡Wii! Pero abuelo, George es pequeño y está esperando su turno ¡Wii! 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 George también es muy pequeño, así que tampoco debe esperar ¡Wii! 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 El recreo terminó! Señora gazela, ya sabemos contar hasta 10 ¡Maravilloso! Pero tenemos que jugar para hacerlo ¡Claro! Richard, Edmund, traigan la cuerda de saltar más largo Hola, vine a recoger a Peppa y a George Papi, llegaste muy temprano. No se vaya. Puede jugar con nosotros. Está bien. ¿Todo mundo listo? ¡Listos! Contemos hasta diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Se ve cansado, papá cerdito. Yo estoy bien. Puedo saltar hasta el cien. Buena idea, papá cerdito. A contar hasta el cien. Mejor hasta el veinte. ¡Excelente! ¡Hasta el veinte! ¡Hola, Susy! ¡Hola, Peppa! Peppa y Susy son las mejores amigas. Peppa, adivina lo que me pasó ayer. Ayer yo fui al estanque de los patos y vi a la señora pata. Y yo fui a... Después fui al supermercado con mi mamá, trajimos pan, zanahorias y... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hablas mucho. Dices bla, 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 bla. Y también bla, bla, bla. Mami, Susy dice que hablo mucho. Pues sí, eres un poco parlanchina, Peppa. ¡Parlanchina! ¡Eso eres! ¡Parloteas aquí, parloteas allá, parloteas y parloteas y nunca dejas de parlotear. Yo puedo dejar de hablar cuando yo quiera. ¡No, no puedes! ¡Sí, sí puedo! ¡No puedes! ¡Que sí puedo! ¡No puedes! ¡Te lo mostraré! ¡Ya no voy a hablar más! ¡Hola, Susy! ¡Hola, Peppa! ¡Hola, Zoe! ¡Qué linda estás hoy! Gracias, Susy. Es por mi nuevo vestido. ¿Qué tienes? ¿Por qué no hablas, Peppa? Sí. ¿Por qué te quedas callada, Peppa? ¡Ay! Este juego es muy tonto. Díganme a qué están jugando. Susy dijo que era una parlanchina y que nunca me callaba. Pues ahora no estás muy callada, ¿o sí? Pues ya no voy a hablar. ¡Nunca más! ¡Desde este momento! ¡Hola, chicas! ¡Hola, Dani! ¡Hola, Dani! ¿Qué le pasa a Peppa? Ya no habla. ¡Oh! ¿Quién quiere uvas? ¡Yo, por favor! ¡Yo también! ¡No puedes mover la cabeza! ¡Eso es trampa! ¡Ni tampoco pestañear! Voy para allá enseguida. ¿Quién es el enfermo? Yo tengo tos. Ya veo. ¿Y te duele la garganta o es una tos de pecho? Ah, no lo sé. Solo sé que hace así. ¡Ajá! Mmm. ¿Y cuándo empezaste a toser? Cuando la señora Gacela empezó a cantar. No es nada grave. Pero la tos de Pedro se puede contagiar. ¿Qué significa contagiar? Cuando alguien tiene tos, las personas que están cerca también la pueden tener. ¿Necesito medicina? Una cucharada de este jarabe. Pero te advierto que no sabe muy bien. ¡Bah! Sabe a zapato viejo relleno de mermelada. Gracias por venir, Dr. Brown. Adiós. ¡Adiós! Lo que pensé. La tos de Pedro es contagiosa. Pedro les contagió la tos a Suzy Oveja y a Dani Perro. ¡Abran bien la boca! ¡Ese jarabe sabe a yogur con sabor de alfombra! ¡No me gusta! ¡Sabe a flores! Aunque no tiene buen sabor, se lo tomaron muy bien. ¿Usted se ha enfermado alguna vez, Dr. Brown? No, nunca me enfermo porque me como una manzana todos los días. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Es hora de ir a casa! ¡Los papás vienen por los niños! ¡Mami! ¡Papi! ¡Tengo tos! El Dr. Brown vino a curarnos a todos. Me dio una medicina que sabía horrible. Señora Gaciela, ¿nos puede cantar la canción? ¡Claro que sí, Peppa! Poli tenía una muñeca. ¡Claro que sí, Peppa! ¡Adiós! Es gran perro con Dani Perro. ¡Hola, Peppa! ¡Hola, Dani! ¡Estamos perdidos! ¿Cómo? ¿No funciona el navegador? ¿Navega qué? Su casa rodante modelo 3200. Cientos, tiene el navegador ya incluido. Bienvenido al vehículo del futuro. ¡Ah! Entonces ese botón es para eso. ¿A dónde vamos hoy? Papá, la Casa Rodante sabe hablar. Es muy lista. La voz de la computadora les dice por dónde ir. Pero, ¿cómo vas a ver a dónde queremos ir? ¿Tú se lo dices? ¿Hola, señora Casa Rodante? Hola. Nos vamos de vacaciones. ¿Por dónde tenemos que ir? Deben continuar por esta carretera. Gracias por tu ayuda, gran perro. ¡No hay de qué! ¡Diviértanse! En la Casa Rodante vamos de vacaciones. Peligro, peligro. Queda poco aceite. ¿Qué es aceite? El aceite sirve para que el motor avance. ¿Nos vamos a quedar sin él? No. Siempre te avisa con mucho tiempo de antelación. El aceite se terminó. Oh, no puede ser. Por suerte, traje una lata de repuesto. Muy bien, papá cerdito. Solo tengo que ponerle un poco de aceite al motor y... Oh. ¿Qué pasa? Aquí no hay nada. No hay ningún motor. Llega mamá oveja con Suzy Oveja. Hola, Suzy. Hola, Peppa. Perdimos nuestro motor. ¿Perdieron el motor? Sí. Desapareció por completo. Quisiera ayudar, pero no tengo ni idea sobre mecánica. Quizá diga una tontería, pero esto parece un motor. Bien hecho. ¡Suscríbete al canal!